¡Wow! Mónica eres la primera. ¡Oh, no! No quiero un cactus. Pero la crema estaría bien. No puedes hacer eso. Tienes que comer el cactus. No tuviste suerte. Pero no te preocupes. Eso significa que yo tendré suerte. Y te vas a alegrar por mí. ¡Te lo dije! Nada sabe mejor que chicle. Especialmente cuando hay tantos. Mira, son de diferentes sabores. Tengo que sacarlos rápidamente de las cajas. Creo que será muy sabroso. Creo que voy a tener el pastel más bonito que haya visto. Y eso no es todo. Puedo comerme el resto del chicle. Haré un corazón. Se ve hermoso. ¿Qué te parece, Mónica? Creo que es muy lindo. Es hora de probarlo. Mmm, es realmente delicioso. Quiero comerme este pastel de una vez. ¿Puedo probar al menos el corazón? Claro que no. Me lo comeré sola. Eso es increíble. ¿Quieres ver la burbuja más grande? No querías compartir conmigo y yo no quiero mirar tu burbuja. Así que toma esto. ¿Cómo te atreves? Mi cara está toda pegajosa. Deja de reírte. Mejor come tu pastel. Con cactus. ¿Cómo voy a comerlo? El cactus es tan espinoso. Exacto. Tengo que deshacerme de las espinas. Entonces el cactus será inofensivo. Pero las tijeras no me ayudan. Esto es demasiado grande. Creo que un cortador de uñas estará perfecto. ¡Oh, qué aburrido! ¡Listo! Ahora solo queda una cosa por hacer. Rallar el cactus en mi pastel. Esto es divertido. Creo que se ve muy bien. Deja de hablar. Es hora de comer. Espero que sepa tan bien cómo se ve. Oh, es como si estuviera comiendo pastel con pasto. ¡Qué asco! ¡Disfruta de tu comida! Quiero ser la primera en girar la rueda. ¿Es en serio? Odio los mejillones. ¿Por qué tengo tanta mala suerte hoy? Porque yo tengo toda la suerte. Crema batida. Voy a verterla en el pastel ahora mismo. Será increíblemente sabroso. Lo principal es batirlo muy bien. Un poco más. Y listo. Ya puedo disfrutar. ¡Pareces Papá Noel! El año nuevo todavía está lejos. ¡Qué divertido! Solo está celosa de mí. Tengo un pastel cubierto de crema batida. Sí, no me negaría a probar un poco. Tu torta te está esperando también. Solo que con mejillones. Son tan desagradables. Son tan desagradables. Y tan duros. Por su culpa perdí un diente. Después de esto, no lo tocaré en absoluto. No, 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 por favor. Simplemente no sabes cómo abrirlo. Solo tienes que comerlo de adentro. ¿Lo ves? Mira qué delicioso. Ahora tienes que poner esto en tu pastel. ¡Oh, apesta! ¿En serio tengo que comerlos? Por supuesto. Ni siquiera puedo agarrarlo. Están arruinando un pastel tan delicioso. Voy a vomitar. Me siento mal. ¡Oh, vaya! ¡Mira esto! ¡Es una perla! ¡Increíble! Yo abrí los mejillones, así que es mía. ¡Claro que no! ¡Devuélvemela ya! ¡Oh, no! ¿Ahora dónde está? Tengo que encontrarla primero. La encontraré yo. Es mía. No está. Vamos, debe estar en algún lado. Es una lástima. Esta vez es mi turno de girar la rueda primero. ¡Vale! ¡Oh, sí! Estaba soñando con estos palitos de malvaviscos. Mi pastel será muy brillante. Además, puedo hacer prensas. Ya verás. Oh, no. Claramente no es mi día. Esta vez tengo un montón de fideos. Tendrás que decorar la tarta con eso. ¡Vale! ¿Qué estás esperando? Ok. Ok. Esto es tan injusto. Listo. Nunca había probado una combinación de sabores tan extraña. Aquí voy. ¡Oh, no! Oh, es horrible. ¡Oh, no! Suena terrible. Tengo que taparme los oídos. Tengo una idea. Si vierto agua hirviendo sobre mi pastel, los fideos se volverán mucho más suaves y agradables. ¡Qué belleza! Ahora tengo un plato para almorzar. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bueno, mientras Mónica se atraganta con esos fideos, voy a decorar mi pastel con malvaviscos. ¡Awesome! ¡Se ve hermoso! Mónica, ni lo sueñes. Dijiste que ibas a almorzar, así que almuerza. Yo voy a disfrutar de mi pastel. Hmm, creo que tengo una idea. No creo que a Susie le importe si toma prestado una coleta. ¡Vamos, no seas tan codiciosa! ¡Oh, qué has hecho! Casi me golpeó. Pero fue el golpe más deliciosa de mi vida. ¿Quién gira primero? ¿Piedra, papel o tijeras? ¡Sí, gané! ¡Oh, no! Mónica, me has contagiado tu mala suerte. Espero tener suerte yo esta vez. ¡Sí, finalmente! Estoy tan contenta de poder decorar mi pastel con algo delicioso. Tengo que hacerlo rápidamente. Tengo que hacerlo rápidamente. ¡Qué hermosos ojos de mermelada! Voy a echarlo todo en el pastel. Aquí voy. No, Susie, no te invitaré ni un poquito. Prefiero comérmelo todo yo sola. Se ve muy sabroso. Y es muy divertido. Mónica, ¿crees que no puedo conseguir ni un ojo? ¡Oh, está bien! He estado esperando esto tanto tiempo. Finalmente disfrutaré el pastel. Y me comeré hasta el último ojo de mermelada. Todo casi listo. Queda uno. Y tengo una idea. ¡Ay, no funcionó! Yo sí puedo hacerlo. ¡Mmm, delicioso! ¡Ladrona! Es hora de que comas tus pimientos. Oh, no. Me da miedo incluso mirarlos. Espero no quemarme por dentro. Deja que te ayude. Date prisa. Acabo con ese monstruo de fuego. Bueno, aquí voy. Oh, no. Ya siento el fuego extendiéndose por dentro. Eso no es suficiente. Tienes que comer todo el pastel. No sabía que eras tan cruel. Me quemo. Oh, no. Es demasiado fuego. Tengo que salvar a Susie. Me siento mucho mejor. Gracias, Mónica. Veamos qué comida triangular me espera esta vez. Mmm, zanahoria. Vaya, yo tengo osquitos. ¡Qué buena suerte! Y yo tengo caramelos cuadrados. Se ven muy bonitos. Voy a probarlos. Esto será suficiente para mí. ¡Miren este truco! Formé un cuadrado gigante. Mmm, delicioso. ¿Quieren probar? Ni lo piensen. Esta es mi golosina. Ahora voy a inflar una burbuja. ¡Ja, ja! No funcionó. No es gracioso. Voy a intentarlo otra vez. ¡Oh, no! Mi chicle salió volando. Esto es asqueroso. Bueno, no pienso volver a comerlo. Así que es hora de botarlo. Adiós. Ahora es tu turno. Sí, es hora de probar mis caramelos. Mmm, delicioso. Creo que tengo una idea. Voy a mostrarles una forma muy inusual de comer skittles rápidamente. Uno, dos, tres, cuatro y todos los demás. ¿Ahora cómo mastico todo esto? Te ayudaría, Alex. Pero tengo una idea. Esta pluma te haría cosquillas. ¡Oh, no! ¡Britney! ¿Por qué hiciste eso? ¡Oh, qué asco! Ahora estoy llena de skittles. Aunque es una buena razón para probarlos. Me lo merezco. Oye, esos son mis caramelos. Y ahora son míos también. Es hora de que comas tu zanahoria. Está bien. Nunca he comido zanahorias crudas. Pero no está nada mal. Parece es un conejo. Creo que incluso me gusta. Son muy saludables. ¡Oh! ¿Qué me pasó? ¿Britney? ¿Qué le pasó? ¿Estás bromeando? ¡Hola a todos! Soy Britney la coneja. ¿Dónde están las zanahorias? ¡Se la creyeron! Fue una broma. Veamos qué me tocó esta vez. Vaya, un pastel de arcoiris. Comenzaré con estos dulces. Oye, Britney. Esos dulces son míos. Son circulares. ¿Tuyos? Claro que no. Bueno, si los quieres, entonces aquí tienes. Oye, eso es asqueroso. ¡No voy a comer tus piruletas mojadas con baba! Tienes razón. Mejor no las comas. Y yo voy a probar mi deliciosa pastel. Mmm, me encanta. Guaya, come con tanto apetito. Solo están celosos de mi pastel. ¿De qué se ríen? Solo me ensucie un poco. ¿Qué importa? Alex, es hora de averiguar qué te tocó a ti. ¡Pizza! ¡Genial! Justo tengo mucha hambre. ¡Oh, no, Alex! Espera. Es triangular, así que es mía. Voy a disfrutar de la deliciosa pizza. Voy a darte una lección, Britney. ¿No te importa si tomo mi pizza triangular, verdad? ¡Claro que me importa! ¡Es redonda! ¡Oh, no! ¡Tu pizza me manchó el cabello! ¡Es mía! Y no pienso compartir con ustedes. ¡Oh, sí! ¡Qué delicia! Esto es asqueroso. ¿Por qué hiciste eso? Ups. Oye, eso fue de casualidad. ¡Esta es la venganza por la pizza! Oye, ¿por qué hiciste eso, Alex? ¡Oh, rayos! Ahora ni siquiera voy a poder probar los fideos. Bueno, aquí tengo un pedazo. No está nada mal. ¿Puedo empezar yo? Genial. Veamos qué me espera. Es chocolate con nueces. Y es cuadrado. Ok. Genial. Es hora de probarlo. ¡Cool! Está delicioso. Me encanta el chocolate. Sí, eso se ve muy bien. No pienso invitarte a Alex. Aléjate. Ni siquiera me lo olvidas. Lo siento. Se acabó. Ahora es mi turno. ¡Oh, mamá! ¡Qué es apestoso! ¡Qué terrible! ¿No quieren ayudarme? No pienso comerlo. Lo siento, Britney. Tienes que hacerlo. Pero es tan apestoso. ¿Cómo voy a comerlo? Bien, lo intentaré. ¡Oh, es asqueroso! No voy a comerlo. Oye, no puedes hacer eso. Tienes que terminártelo. Déjame ayudarte. ¡Oh, no! Creo que voy a vomitar. ¡Falsa alarma! Me siento mucho mejor. ¡Oh, qué asco! ¡Oh, no, Alex! Usaré estos ganchos para taparme la nariz. Ya estoy bien. El aire está limpio. Es hora de averiguar qué porción me tocó a mí. ¡Son patatas fritas! ¡Genial! ¿Me invitas? Por supuesto que no. ¡Bingo! Tengo una idea. Veamos si te gustan las patatas fritas picantes. ¡Oye, mira! ¿Qué? Ahora sí. Oye, Alex, creo que tus patatas son picantes. A mí me gusta lo picante. Déjame comerlas. Oye, me tendiste una trampa. ¡Dame eso! Son mis patatas. Están deliciosas. ¡Me encantan! Y conozco una forma más divertida de comerlas. Sí, mucho mejor. Cualquier torre puede caerse en algún momento. Oye, Kelly, ¿por qué hiciste eso? Tengo una idea. Voy a hacer una estructura que Kelly definitivamente no podrá romper. ¿Qué les parece? Un círculo de patatas fritas. Me cansé. Oigan, fuera. Y las patatas fritas hicieron una forma redonda. Así que todavía puedo comerlas. ¡Delicioso! ¡Vaya, eso es rápido! Solo falta poco. ¡Listo! ¡Terminé! Estuvo delicioso. ¡Oh, lo siento! Ya quiere patatas fritas. No es nada complicado. Vamos a prepararlo. Yo sé la receta. Creo que necesito un poco de aceite. Un poco más. Así será más fácil freírlas. Ahora tenemos que calentar la sartén. Y aquí tengo patatas fritas. Ya están cortadas. ¿Pero qué estás haciendo, nieta? ¡Oh, no! ¡Está salpicando! ¡Qué terrible! Traté de advertirte. Listo. Se acabó. No sabes nada de cocina. Yo voy a hacerlo muy cuidadosamente. Tomamos un poco de aceite y agregamos las patatas. ¡Perfecto! Ya están doradas. Ahora podemos colocarlas en el plato. ¿Cuántas calorías tiene ese plato? Agregamos un poco de ketchup. Y listo. A mi nieta le encantará. ¡Oh, wow! ¡Qué terrible! Ahora voy a mostrarte cómo se hace. Tenemos que deshacernos de los restos de aceite. Y por supuesto, agregamos un poco de tocino frito. Enrollamos las patatas y así será muy fragante. Y agregamos un poco de mermelada. Y lo decoramos todo con una ramita de romero. Todo listo. Es una obra maestra. Se me ocurrió algo. Voy a hacer unas patatas fritas dulces. Y para eso usaré estas gomitas. Y para la salsa usaré síropa de fresa. Realmente le gustarán. Bien, todo está listo. La pequeña ya está muy hambrienta. El plato de la abuela es el primero. Son patatas clásicas con ketchup. Creo que le gustaron. Me pregunto si le gustará el plato gourmet. La chef hizo una receta muy inusual. Pero parece que no le gustó. Y ahora, el plato de la hermana. Se ven muy inusuales. Son dulces. Parece que le gustó. Pero definitivamente escogió el plato de la abuela. Sí, lo sabía. ¿Qué querrá comer la pequeña esta vez? Vaya, quiere sushi. ¿Pero qué es eso? No sé cómo prepararlo. Muéstrenle a la abuela qué debo hacer. Primero tenemos que hervir el arroz. De una manera muy especial. Hazlo tú misma. Está bien. La abuela sabe cocinar arroz. Oh, sushi. Qué asco. No me gustan estas algas. Mejor voy a hacer algo dulce. Será muy colorido y divertido. Solo necesito gomitas y crema batida. ¿Alguna vez han visto un sushi así? Ahora necesitamos tomar una hoja de nori y cortarla por la mitad. Está todo seco. Y se rompe. ¿Cómo lo hiciste? Porque soy una profesional, abuelita. Luego extendemos todo sobre la tabla de cortar. Lo enrollamos con el arroz y colocamos el pescado encima. Lo cortamos en pedazos y listo. Vaya, se ve muy bien. A mí no me salió. Pero no importa. Tengo una vieja receta para preparar esto. Solo tenemos que usar pepino. Se ve genial. Está todo listo. Hora de probar pequeña. El sushi de la chef definitivamente le gustaron. Saben muy bien. Y estos dulces se ven muy inusuales. ¡Fantástico! Definitivamente ganó la hermana. ¡Mam, mam, mam, mam! Oye, abuela, despierta. Tu nieta quiere algo sabroso esta vez. Un batido de chocolate. Esta es mi receta favorita. Necesitamos cubos de hielo. Y mucha salsa de chocolate. Vertemos todo en un frasco. Y agregamos un poco de frappuccino helado. Un poco de leche. Primero la batimos, por supuesto. Oh, lo siento, abuela. No te me acerques demasiado. ¿Qué es lo que tienes ahí, abuela? ¿Café instantáneo tres en uno? ¿En serio le vas a dar eso a tu nieta? Bueno, parece que a la abuela le gusta. Ahora agregamos crema batida. Siempre hago esta receta. ¡Qué delicia! Y para decorar, un poco de galleta Oreo. Un sorbete muy colorido y listo. ¡Perfecto! Oh, vamos, no saben nada de café. ¡Qué horror! He preparado bebidas dulces de café más de una vez. Primero necesitamos granos de café frescos. Lo medimos todo. Y ahora tenemos que molerlo. Luego preparamos la prensa francesa. El café será perfecto. Ahora solo tenemos que agregarle leche. Y batirla muy bien primero, por supuesto. Para que quede muy espumosa. ¡Perfecto! ¡Hora de probar los batidos! ¡Definitivamente le gustó el primero! ¡Se ve muy bonito y es muy dulce! ¡Y bien! ¡La bebida del medio está horrible! ¡Era de esperarse! La última taza huele muy bien. Tiene un agradable aroma, pero el sabor no le gustó tanto. ¡Definitivamente ganó la hermana! ¡Bien hecho! Su próxima tarea es... ¡Redoble de tambores, por favor! ¡Waffles! ¿Pero qué es eso? ¡Conozco la receta! Tenemos que romper huevos primero. Agregamos azúcar. ¡Un poco más! Así los waffles serán más sabrosos. Y batimos todo muy bien. ¡Oh, ya me cansé! Tal vez ya sea suficiente. Ahora podemos agregar la harina. ¡Apchi! ¡Oh, abuela, lo siento! ¡Te ensucié otra vez! Mientras más harina, mejor. ¡Oh, no! Creo que me excedí un poco. Bien, ahora tenemos que colocar la masa en el molde. Y esperamos. Tengo que preparar una masa muy delicada. La ponemos en la waflera. Ya estoy casi lista. No saben nada de cocina. Tenemos que preparar unos waffles saludables. Nada de azúcar. Usaremos pepinos, huevos y lo amasamos muy bien. Con una batidora, por supuesto. ¡Eso se ve horrible! Y ahora freímos los saludables waffles. Parece que está todo listo. Se ve delicioso. Voy a agregarle unas decoraciones. Crema batida y frutillas. ¡Qué hermoso! ¿Pero qué es esto? ¡Ah, sí! Justo lo que necesito. Miel de maple. Y un poco de mantequilla encima. ¡Qué belleza! ¡Hora de sacar los waffles! ¡Miren este color! ¡Qué belleza! Ahora tenemos que hacer una buena presentación. Más vegetación encima y listo. Está todo listo, pequeña. Hora de probar. Los waffles de la hermana se ven muy bien. Pero tienen un relleno inusual. Están un poco crudos. ¿Pero qué es esto verde? Bueno, vale la pena probarlos. ¡Oh, qué repugnante! No son nada dulces. Solo faltan los de la abuela. ¡Aquí están los guapos ganadores! ¡Sí, esos son míos! ¡La abuela ganó!